Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos, y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, que siempre presentamos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil. Saludos. Saludos, ¿qué tal? Yo me uno a esa bienvenida que le da usted a nuestros oyentes y televidentes también de este programa, especialmente la tertulia de las noticias como son. Sí, señor. En la tertulia, que es la primera parte del programa, lo transmitimos a través de la radio y también, por supuesto, a través de redes sociales. Cuando hablo de redes sociales, estoy hablando de Facebook, estoy hablando de YouTube. Por cierto, que la mayor cantidad de las personas que nos ven dentro de Cuba es a través de YouTube. Eso me llama muchísimo la atención. En Facebook también, pero YouTube es la mayor cantidad de entradas. Así que gracias a todos y nuestros fieles oyentes de la radio, gracias también por esa sintonía. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, Miguel Díaz-Canel se ha desplazado nuevamente a Rusia con una agenda que incluye reuniones con Putin y también otros funcionarios. Sí, señor, y va a participar de un desfile y todas estas cosas. El hombre, bueno, nada. Rusia, ustedes saben lo que significa para Cuba. Casi todo. ¿Nunca se divorciaron del todo? No, 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 no. Lo que pasa es que eran los soviéticos, ahora son los rusos. Pero es lo mismo, ¿no? Claro, antes en Cuba, ¿cuántas provincias? Seis. ¿Y después? Después eran catorce. Y ahora al dividir la mayaveque... Pero es la misma Cuba. Hombre, por Dios. Bueno, pues entonces, hablando de Cuba, más cargas para los trabajadores. El pasado primero de mayo, el secretario general de la CTC no exigió nada a los dirigentes cubanos, pero sí, sí a los trabajadores. ¿Qué clase de sindicato? Un buen dirigente, ¿no? A un lado sí, al otro no. No, no, el sindicato que tiene que pertenecer al secretario general al Partido Comunista, o cuidado, el Comité Central, o al... No, no, imagínese usted qué clase... Un buen compañero. ¿Qué clase de sindicato? Un buen compañero. Sí, 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 todo. Y el gobierno argentino confirma que Telesur dejará de emitir en abierto el primero de julio. Y además quiero agregar algo en relación a esto, que en Israel han sacado del aire al Yazeera. Bueno, pues... Uno a uno. Sí, no, está ahí por la cosa. Bueno, señoras y señores, vamos a discutir estos temas. Ya tenemos a Miriam Leiva en línea telefónica, periodista independiente, columnista de Cubane. Tiene su columna de... Por cierto, que esto de la CTC, de la noticia que vamos a discutir en el segundo turno, es un escrito, un artículo escrito por Miriam Leiva y está publicado en Cubane. Es una de las articulistas de Cubane y, por supuesto, tiene también su propio blog, Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva también tendremos opiniones de Yohani Sánchez a Tertulia. Tertulia. Las noticias como son. Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Miriam? Bien, un saludo para todos y, bueno, estamos a analizar lo que está ocurriendo. ¿Cómo está La Habana hoy? Un poco más caliente. La Habana, sí, hace calor, pero todavía no han empezado las lluvias aquí. Parece que por el oriente es donde está aquello, muy, muy, demasiada agua. Bueno, para la agricultura viene bien, al menos. Bueno, no, pero ahora se ahogan las papas. No, no, en el oriente no hay papas en estos momentos. Es el café. Es el café y otras cosas, la caña y otras cosas también. ¿La caña? Sí, sí, hay su cañita por ahí. ¿Caña? Cañita, digo yo. La cañita. Cañita. Yo creo que no es ni cañona. Bueno, vamos al primer tema de hoy acá en La Tertulia. Miguel Díaz-Canel, como ya adelantaba, llegó este martes a Rusia, horas después de que ocurriera la quinta investidura de su homólogo Vladimir Putin. Durante la visita oficial, que se extenderá hasta el 9 de mayo, Díaz-Canel se reunirá con Putin, asistirá al desfile militar del Día de la Victoria sobre Alemania nazi y participará en la reunión del Consejo de la Unión Económica Euroasiática, en la que Cuba es observador. Junto a Díaz-Canel, bueno, pues está también Bruno Rodríguez, que es el ministro de Exteriores, Emilio Lozada, el Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, y Óscar Pérez Oliva Fraga, viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, entre otros funcionarios. También está la señora primera dama de la República de Cuba. La primera combatiente. Sí, no, no es la primera combatiente, esa es la de Venezuela. Ah, verdad, es la de Venezuela. Díaz-Canel viajó a Rusia en 2018, 2019 y 2022, en la última de sus visitas, habló en una sesión plenaria de la Duma Estatal y mantuvo negociaciones con el presidente ruso. Hace apenas dos meses, Putin le dio más ventajas a La Habana para el pago de su deuda a Moscú en medio de una de las peores crisis económicas que ha afectado a la isla desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. Entonces, no, no, en Cuba no hay primera combatiente. No, verdad, esa es la de Venezuela, de Maduro. Sí, porque tampoco le gusta eso de la primera dama. No, tampoco. Bueno, vamos allá, vamos al tema. Miriam Leiva, adelante. Bueno, pues nada, aquí tenemos un acontecimiento imprescindible, yo diría, porque es como ir a cumplir una misión, ya un compromiso, rendirle tributo. En este caso, Putin ha sido reelegido, este es el tercer periodo de él como presidente, independientemente de que cuando él no ha estado de presidente, ha estado detrás de Bambalina dirigiendo todo. Y, por supuesto, el acto este que se hace por la victoria contra la guerra mundial, contra toda la agresión fascista nazi, y es el desfile más importante de Rusia, ¿no? Y antes de la Unión Soviética estarán ahí en la gran tribuna, y muy importante, esto es como rendir un compromiso con el patriarca, y entonces, claro que estará en primer lugar tratando o procurando que los acuerdos que ya están establecidos, los compromisos, pues se agilicen por la situación económica y en general que hay en el país que todos conocemos. En este caso, sí, Rusia, o sea, Putin le ha dado bastantes concesiones aquí al gobierno cubano, ahora la deuda no la tienen que pagar hasta el año 40. Lo que pasa es que por el camino van a ir contrayendo más deuda, y me imagino que sigan negociando, bueno, caerá hasta el 40. O sea, que en general, la generación que estamos ahora criando y las que vienen van a estar endeudados con todos los créditos y todos los préstamos que está recibiendo este gobierno, y nosotros ahora, con la llegada de los rusos que dicen que van a venir a invertir aquí, inclusive están trabajando en esto de que la supuesta reforma económica de Cuba, y vamos a ver hasta dónde llega el compromiso, la atadura a los cubanos con respecto a Rusia. Bueno, de hecho, yo quería, por lo menos antes de pasar, vamos a escuchar a Giovanni Sánchez ya en unos segundos, pero lo cierto es que incluso las leyes cubanas están cambiando a favor de los rusos. Esta situación del arrendamiento de tierras por tanto tiempo, con fines de que vengan inversionistas o que vayan inversionistas rusos a Cuba. En la Gaceta Oficial estuve leyendo un artículo recientemente, lo noté por acá, el banco BCA Novokobank, esto es un banco ruso especializado en préstamos, digamos, a grandes empresas, etc., que ya salió en la Gaceta Oficial que este banco podía abrir oficinas dentro de Cuba. Es decir, están preparando el país para la llegada de los rusos. En medio de la pandemia se vieron turistas rusos llegar a Cuba, que la gente se quejaba porque no usaban ni máscara. ¿Te acuerdas, José Luis, que lo hicimos en el programa varias veces? Es decir, hace rato, ya hace rato, que están preparando el país para el desembarco ruso. Sin embargo, me parece que no han desembarcado como esperaba Díaz-Canel. No es que no hayan llegado, pero no de la manera que el gobierno cubano estaba esperando. Vamos a escuchar, no sé si... Perdóname, yo creo que también es importante este viaje de Díaz-Canel, más allá de ir a ver la cuestión esta del desfile, saludar a Putin por la reelección. La reunión euroasiática, detrás de esto sí está Cuba metida, porque sabe que necesita inversiones no solo de Rusia y el turismo chino, sino también de los euroasiáticos. Algo tan importante que pudiera obtener, el tiempo dirá. Pero hasta ahora todos son consentimientos firmados e intenciones a largo plazo, claro. Vamos a ver, Giovanni. Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Escuchemos su comentario. Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano al que nadie eligió para sentarse en la silla presidencial, acaba de aterrizar en Rusia. Está allí invitado por Vladimir Putin para la toma de posesión de este mandatario, que ya saben, está eternizado en el poder como todos los autoritarios. Vladimir Putin será investido como presidente después de un proceso electoral lleno, lleno de irregularidades, donde los candidatos opositores o se tuvieron que exiliar o murieron o están en la cárcel. Y ahí va Díaz-Canel a participar en esta ceremonia a la que han ido muy pocos presidentes, que no sean el circuito cerrado de los autoritarios, el circuito cerrado de los depredadores de las libertades cívicas y de expresión en el grupete, como lo he llamado en otras veces en este programa, de los impresentables, los grandes autócratas del planeta. Entre esos, pues, para esa foto de familia, ha llegado Díaz-Canel y muy probablemente también, además de permanecer en Rusia hasta el próximo jueves 9 de mayo, aproveche la oportunidad para pasar el sombrero, que es lo que hace normalmente en este tipo de viajes o giras, que cada vez se reducen más en el número de países que puede visitar, pero a los que va directamente con los pedidos, los pedidos a flor de boca, porque ya saben que este es un país que necesita de la dádiva, necesita la indulgencia, las migajas que puedan dar los poderosos o los países más bollantes económicamente para poder sobrellevar malamente la situación del día a día aquí en la isla y sobre todo preservar el poder. El objetivo de esas dádivas, el objetivo de esos pedidos es mantenerse más tiempo en los timones de esta isla. Sí, sobre todo eso que decía Joaquín Sánchez, yo creo que también es increíble, ¿no? Esto sería otro tipo de análisis, pero aún no hay tiempo para mucho en esta noticia, porque está yendo a un país donde Putin está sancionado por el mundo occidental, está sancionado por esta guerra que ha hecho, que le ha lanzado injustificadamente a Ucrania. Ahora acaba de anunciar que quiere usar un tipo de arma nuclear, específicamente tipos de arma nuclear para combatir la guerra en Ucrania. Sí, es un presidente o un dictador, o como le quieran llamar, un mandatario que está sancionado, un país que está mal visto en el mundo, y ahí es donde va Díaz-Canel, justamente ahí. Y de ahí es donde él quiere sacar algún tipo de ganancia. Porque son amigos, países aliados. Eso no importa que esté sancionado. ¿Cuántos países? Venezuela está sancionada. Y Putin quiere también y llega a Venezuela. Es la reunión de los... Yo creo que nunca les ha importado la imagen. Más allá de lo que usted y yo pensemos, y los oyentes también. La imagen la dejan a un lado. No, claro. Van con la maleta vacía a ver qué puede entrar de regreso. Es la crisis que tiene Cuba y no la... Miren, vuelvo a repetir, ayer no hablábamos de los chinos. Y que ahora no le dan visado a los chinos para que entren fácil a Cuba. No le dan, al contrario, le quitaron las visas. Ajá, que entren a Cuba sin problema, porque no importa lo que es China, ¿qué es China? Pues hay comunistas. Entonces, vamos, Juanito. ¿Estás alterado? No, ningún... No, 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 al contrario. Las noticias, ¿cómo son? Déjeme decirle algo, a mí nada ya me altera de Cuba. Se me aceleró. No, no, es que a usted a veces se le olvida de que han pasado, ¿cuánto es? 65 años. Y perdí la cuenta. Y que es básicamente, mire, busque a cómo estamos, a 7. Sí, señor. Busque el 7 del año pasado y el del próximo, y usted verá que coincide toda la noticia. Si usted busca del 7 al 7 del año pasado a este, Díaz-Canel sigue pidiendo por ahí, a cualquier país que vaya. Bueno, pues más carga para los trabajadores. Sin exigencia a los gobernantes de modificaciones para modificar el actual contexto socioeconómico complejo y adverso, el secretario general de la CTC y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Ulises Aguilarte de Nacimiento, resaltó la heroicidad del pueblo trabajador durante su discurso en ese acto del 1 de mayo en La Habana. Y como bien dice Miriam Leiva, pues el secretario general no exigió nada a los dirigentes cubanos, pero sí, sí a los trabajadores. Imagínese usted con la carga que tiene la gente. En un país donde no alcanza el salario, donde el trabajo no alcanza para ni la subsistencia. Usted tiene un jefe de sindicato que le pide más esfuerzo a los heroicos trabajadores y apoya al gobierno. Bueno, ¿qué tiempo hace que eso es así? Hace 60, 6 décadas ya. Miriam, adelante con tu comentario. Sí, es que el secretario general de la CTC es miembro del Buró Político, que es parte de este grupo gobernante que quiere preservar el poder a toda costa y sencillamente por toda la vida. Y realmente es una persona que uno lo escucha y hasta golpea el oído, porque lo único que sabe es gritar ahí y decirle a los trabajadores como si estuviera demandando algo, pero él le demanda, o sea, él demanda, pero demanda a los trabajadores, a quien él tiene que representar. No al gobierno, él no va al Buró Político a decir, miren, hay que ver que estas medidas que ustedes han tomado, lo que están es lesionando a los trabajadores, los salarios no cuentan ahora, el nivel de vida, la inflación. No, 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 no. Él está diciendo a los trabajadores y campesinos y a todos los cubanos que tienen que acatar lo que ellos en la cúspide aprueban y tienen que hacer sacrificios para que haya producción, productividad, exportaciones, etcétera. Pero ahora hay que preguntarse, ¿y cómo van a producir esas empresas donde trabajan los trabajadores, esos obreros y otras personas, cuando sencillamente no tienen electricidad, por ejemplo, para echar a andar las máquinas, cuando toda la maquinaria ya es vieja, que está prácticamente para chatarra, que no hay forma de mejorarla, y cuando tratan de mejorarla a los trabajadores con muchos esfuerzos, que no tienen materias primas, y así sucesivamente hay más de 300 empresas estatales que están con pérdidas. ¿Eso qué quiere decir? Que sencillamente si no producen, bueno, difícilmente llegan a tener un salario, pero además no pueden repartirse ganancias para mejorar un poquito ese salario tan bajo, porque sencillamente no tienen ganancias, al contrario. Y así sucesivamente es una cadena de demanda a los trabajadores para que se sacrifiquen y sencillamente esto mismo a las MIPIMES que haya encadenamiento con las nuevas formas de gestión económica, pero bueno, encadenamiento si hay posibilidades, incluso si las MIPIMES estatales son también competitivas. Pero, ¿qué MIPIMES particular se puede unir a una empresa estatal que no tenga pérdidas? Bueno, hay muchas que se están uniendo en el sentido de que inclusive le están extrayendo materias primas, pero para una parte de la producción que puede beneficiar a las dos partes, por supuesto, porque las MIPIMES si no van a la bancarrota. Entonces, es una situación en que finalmente esto coincide con la reunión del Consejo de Ministros correspondiente a analizar, o sea, el trimestre hasta marzo. ¿Y qué es lo que dice el Ministro de Economía? Sencillamente que hay pérdidas en todo que no se estimula, o sea, que no hay producción, que no hay más exportaciones, que las importaciones no pueden crecer, por supuesto, porque no hay dinero. Y entonces, así quieren que los trabajadores sencillamente sean los salvadores de esta situación. O sea, eso es imposible sencillamente. Y lo que tienen es que acabar de abrir y no están imponiendo tantas medidas. Pero cuidado, porque están a implantar las medidas estas para incentivar, como dicen ellos, la macroeconomía entre las que está el cambio del valor de peso, por ejemplo. Y si deprecian la moneda o si le bajan el valor al peso, que bueno, indudablemente está demostrando el mercado informado, o sea, que no tienen el valor real, pero si deprecian el peso, sencillamente dónde van a parar los salarios y los ganancias, o sea, lo que los trabajadores reciben por su trabajo. Estaba leyendo un artículo que dice que muchas veces nosotros los periodistas y los analistas desde Cuba hablan de que el salario de un jubilado, pero es que ya el salario de un trabajador promedio es el que no alcanza para vivir, ya no es el del jubilado. O sea, el de jubilado ya está por debajo del nivel de miseria. Estamos hablando del promedio de un trabajador, de una familia trabajadora, no alcanza para vivir. El promedio del trabajador, cuando va a adquirir un poco de huevo, el cartón está como 3.000, 3.500 pesos. ¿Y el aceite? Y con dos botellitas de aceite se le fue el mes del salario. ¿Y qué hace entonces, digamos usted, para un pensionado o un jubilado? Por eso, por eso, que la comparación ya hay que hacerla con un trabajador y no con un pensionado. Incluso lo hemos hablado aquí en el programa, las personas que envían remesas a Cuba, ya hay veces que se quedan cortos. Ya se quedan cortos. Ya se quedan cortos. Vamos, Juan. Estás escuchando las noticias como son. Sí, señor. El gobierno argentino notificó este martes al canal multiestatal de Noticias Telesur, con sede principal en Venezuela, que el 1 de julio el canal dejará de ser transmitido por la televisión digital abierta. La información difundida por la prensa del país confirmaba la denuncia adelantada del Ente, que nació en 2005, con la participación de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. La censura mediática contra Telesur en Argentina representa un grave atentado al derecho a la información al limitar el acceso a voces disidente, restringir la pluralidad informativa, socavar la posibilidad de sostener opiniones informadas y de participar activamente en el debate público, señaló el canal en un comunicado publicado por el ministro de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez. Asimismo, dijo que esta decisión es un aldabonazo ensordecedor contra la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Yo le decía a usted, comenzando, perdóname, el programa, que coincide con que Israel saca del aire a Yacira. Sí. Ahora me quedo con Telesur. Cuando lo sacan del aire, cuando lo pisan, entonces sí protestan y es un problema de libertad de expresión. Pero cuando ellos están en el aire, parece que la libertad de expresión no es tan importante, porque sin dudas es un canal muy tendencioso que cubre algunas cosas y no todas las cosas. Y cuando las cubre muchas veces los enfoques se hacen desde el punto de vista que le interesa a Telesur. Eso es una realidad. Nosotros tenemos aquí Telesur y nosotros lo vemos. Miriam Leiva. Sí, inclusive una de las cosas que, bueno, se destaca es que Venezuela, o sea, el gobierno venezolano prohibió a Deutsche Welle, o sea, la agencia alemana, hace un tiempo. O sea, entonces están diciendo que y gritando que están prohibiendo a Telesur y sencillamente es lo mismo que ellos hacen contra una emisora o un medio de prensa. Pero es que eso no es solo, ¿no? O sea, nuestros países, lo conocemos aquí también, sencillamente tienen impedido de que se reproduzca lo que hacen, ¿no? Lo que recogen las agencias internacionales de noticias, los periódicos, en fin, todo esto. Y para que incluso, por ejemplo, en Cuba se acredite un corresponsal. A veces sencillamente lo dejan venir, pero no lo acreditan. ¿Para qué? Para tenerlo pendiente de que quizás en cualquier momento le dicen, no, mira, tú no te estás quitando, te tienes que ir, y así sucesivamente. O sea, son regímenes que utilizan muchos mecanismos para impedir que circule o que haya posibilidades de acceso a la información real, lo que está pasando en el mundo. Sencillamente, no con opiniones, sino noticias, que se sepan las noticias, y que cada persona, pues, forme su criterio, su análisis, y mientras más información hay, más posibilidades hay de que las personas se instruyan, incluso que puedan analizar e informarse lógicamente. Entonces, esto es lo que impiden estos regímenes, y en Venezuela, por supuesto, lo exprimen totalmente. Entonces, bueno, no debería haber en Argentina un cierre a una emisora, o está bien, no lo debería haber como en ninguna parte del mundo. Pero es que en los países que están reclamando que esto no suceda, pues no son ejemplos de libertad de expresión. Decía Raúl Rivero, para terminar, una vez en un programa, o sea, Raúl Rivero tenía una jocosidad y una ironía, un sarcasmo buenísimo. Lo usaba muy bien. Sí, sí, sí. Una vez dijo que vivir en Cuba era fácil, porque ya Granma te decía las cosas como tú tenías que pensarlas. Lo difícil era en Estados Unidos que leías varios periódicos y no sabías qué pensar. Eso era lo difícil. En Cuba no. Ya en Cuba te dicen cómo lo tienes que pensar. Miriam Leiva, muchísimas gracias. A ustedes también. Hasta aquí, Tertulia. ¡Gracias!